la materialista comparte imágenes de su boda secreta a villalona como que bueno pero aquí lo importante que el artista dominicana la materialista sorprendió recientemente a sus fanáticos a revelar los detalles de esta boda secreta con eurimatos la ceremonia celebrada en un ambiente íntimo estuvo marcada por la presencia de familiares y amigos cercanos yo entiendo que ella había celebrado su unión matrimonial en eeuu verdad bueno pues entonces parece que esto fue antes de la boda esta es la boda pero pero la celebración fue lo que nosotros vimos que apareció exactamente porque eso se hace ahora o sea hay gente que dice bueno nos vamos a casar por lo civil y hasta cómo va mucha gente a la junta se casan por lo civil y después en la celebración con vestido y todo en un sitio en un lugar pero hay personas que contratan a ese servicio del civil que vayan al mismo día de la fiesta de toda la cosa yo no quiero ese aparato yo me quiero casar por la iglesia y todo el mismo día entonces eso a rúl le pregunta yo rúl pero ya no se había casado ya porque también confundió muchas cosas entonces ya recordaba ese momento de cuando se casó y que nosotros no enteramos fue después ahorita cinco días después cuando ya subió la foto y esa gente ya eran señor y señora matos y nosotros nos enteramos después pero es algo que utiliza muchas celebridades y personas comunes y corrientes yo conozco gente que lo hacen así que se casan primero aparte para evitar que se casan en la el señores también que si hablamos de boda usted no se puede molestar si usted no le invitan a una boda porque la boda sale muy cara y hay que limitar óyeme yo digo algo la gente como que tiene que ser pensante digamos por ejemplo que yo me case verdad y pero yo te voy a invitar pero pues si hay como bonito ejemplo y que yo diga hoy yo no puedo invitar y yo no invito a villarona por ejemplo villarona después encima porque es de acuerdo del presupuesto que tú hagas que digo lo que el dinero que yo tengo es para 30 gente en esa 30 gente lo que gozan en las bodas son los invitados no son mayormente los novios a menos que los novios tengan una wedding planner o sea la que legalizan la boda porque ya tú tienes que invertir en comida en bebida que bicocho que el lugar que la música que la silla que lo manteles que el candelabro entonces la gente como que no no entiende eso incluso también la gente por ejemplo imagínate que villarona tenga hijos y yo diga la invitación villarona no niños no hay donde voy a dejar hijos dejando la abuela porque la boda también son cosas que no son panillos a menos que los anillos de la casa entonces por eso muchas personas están haciendo ese método que usa la materialista de bueno vamos a casa tranquilita no civil y a la fiesta invitamos la gente más cercana de acuerdo aunque esa gente tiene dinero pero a veces en momentos especiales o personales como tu boda tú invitas a la persona con la que más tú convives la que no te traen como esa energía negativa y que no influyan en tu vida matrimonial en este paso que tú das entonces por ende para mí ella tomó esa decisión y es muy buena yo lo haría pero todo el mismo día imagínate que hay mucha gente que busca esto en la para causar revuelos en las redes sociales ella quizá para llamar la atención realmente la materialista lo que esté apagadísima tiene un tiempo que no suena con nada yo realmente desconocida desconocía el paradero de la materialista ya que ya no aprovechó en el momento cuando de molina le le hizo el fo no siguió y no siguió en ese modo se enfocó más en su vida en su vida privada en su familia en su esposo y ahora la materialista resurge de nuevo con esta con él o sea esto esto es algo que la está poniendo en la paleta realmente esta foto y esto en las redes sociales y realmente no tanto porque la gente no está en la materialista la gente no está en la materialista la gente no está en la materialista la gente lo que tenga y link que sigue el indio que sigue el indio que sigue el indio lamentablemente para para la gente tenga materialista tiene que ser algo grande abrición olifán de nuevo y subí de nuevo par de cosas no 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 estoy diciendo que ya lo tiene que hacer sino de todo y te estoy explicando lo que la magnitud de lo que ella tiene que hacer para volver a tener connotación en las redes porque lamentablemente camila nadie está así la matrimonio por eso ni tú hablas de la materialista ni yo ni nadie y nadie está hablando de la materialista realmente nosotros estamos hablando de la materialista no 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 se pega ya lo vieron todos no se pega la nueva falta muchas cosas para volver todavía hay faltan más amable vamos a la terapia la materialista y quien quien iba a pensar que la materialista señora nosotros íbamos a ver muchas cosas oye cuando yo cuando yo cuando estaba un chamaquito a la materialista pegó pegó la chapa que vibran esa mami ya tú sabes que yo uno como chamaquito tú sabes a esas rubias en un momento de la vida tuvo a ver a la materialista rompe interior yo no hubiese creído eso yo tú está lo que estamos así es un espectáculo la gente sabe la materialista es un bombón pero lamentablemente ahora lamentable en ámbito este vídeo compórtate lo buscan en telegram no en telegram se filtran igualito igualito voy a enseñar gran cosa tampoco no se crean que la materia de gran cosa no es que por favor la materialista no enseñó gran cosa ella enseñó para bajito faltó mucho todavía pero algo es algo bueno no esperamos es como chakira chakira ha sido el cruz de la bueno por lo menos desde mi infancia desde muchos niños de cuando yo era niño yo cuando cuando ella era niño decía que me quería casar con chakira se cruce imagínate tuve tuve a chakira imagínate tuve a chakira en esa en eso en eso afán o sea algo increíble porque tú no te está imaginando es muy entiende